La economía puede salvar vidas. ¿Quién se lo iba a decir al Nobel Clive Ranger, que desarrolló un método de análisis causal aplicado a la economía? Ahora, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, del Instituto Itaca, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y la Universidad de Michigan han aplicado ese método de análisis para facilitar el diagnóstico y la terapia de pacientes con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia de corazón más frecuente encontrada en la población. Afecta a más de un millón de personas mayores de 40 años en España. Consiste en una contracción muy rápida y regular de las aurículas, las cavidades superiores del corazón. Los investigadores, además, han diseñado y patentado un catéter que facilita el tratamiento. Con el método que nosotros hemos desarrollado, lo que hacemos es detectar la dirección de los frentes de propagación en cada punto, de manera que podemos ayudar a decidir dónde colocar el catéter en la siguiente iteración y, por tanto, podemos realizar esa búsqueda de una forma más efectiva que simplemente realizar una búsqueda, digamos, completa por toda la aurícula. Para tratar la arritmia se utiliza la ablación cardíaca, que supone el aislamiento de las venas pulmonares. El método y el catéter diseñados facilitan la intervención. Así, se podrá atender a un mayor número de pacientes porque se reduce el tiempo que dura la operación, abaratando sus costes. Además, se asegura una mayor efectividad del tratamiento. Pretendemos desarrollar un método que aumente bastante la eficacia de las intervenciones de ablación. Es importante detectar precozmente las arritmias. Su tratamiento es más efectivo cuanto menos desarrollada está la enfermedad. ¡Suscríbete al canal!